Mírate, mírate Tú no sabes ya ni lo que hacer, lo que hacer Siempre solo pensando en crecer, solo en crecer Y no sabes que la vida está por ver Que vale mucho más ser que tener Y eso de hoy tengo mucho que hacer Tan solo es para desaparecer ¿Qué tal si juegas a ser el mismo que eras ayer? En vez de echar a perder Esa parte de tu ser Es la que se hace querer No sé quién, no sé quién Dijo un día que es bueno tener, sí tener Lo importante dentro de la piel, de la piel Que lo demás siempre tiende a desaparecer Que acumular no es bueno para los pies Y con los años debes comprender Te vas con lo que trajiste al nacer ¿Qué tal si juegas a ser el mismo que eras ayer? En vez de echar a perder Esa parte de tu ser Es la que se hace querer ¿Qué tal si juegas a ser el mismo que eras ayer? En vez de echar a perder Esa parte de tu ser Es la que se hace querer ¿Qué tal si juegas a ser el mismo que eras ayer? ¿Qué tal si juegas a ser el mismo que eras ayer? En vez de echar a perder Esa parte de tu ser Es la que se hace querer ¿Qué tal si juegas a ser el mismo que eras ayer? En vez de echar a perder Esa parte de tu ser Es la que se hace querer Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate